Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos descubriendo lo mejor de Perpiñán en el sur de Francia con silla de ruedas. Nuestra visita al centro histórico de Perpiñán comienza junto a la muralla, que se encuentra a escasos metros de nuestro hotel, el Hotel Campanile, que ya hemos publicado en vídeo. ¡Wow! ¡Me encanta Perpiñán! Visitamos la Catedral de San Juan Bautista, de estilo gótico y del siglo XV. Hermosa, espectacular y con cosas muy curiosas que solo descubriréis si venís hasta Perpiñán. Nos encontramos en la oficina de turismo de Perpiñán, que es accesible por la entrada de atrás que hemos accedido. Y bueno, lo ideal sería poder entrar por aquí, por la puerta principal. Pero está muy bien y desde aquí nos podemos organizar las rutas para conocer lugares hermosos y accesibles de esta bella ciudad del sur de Francia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y todo ello en un entorno accesible y muy hermoso. ¡Oh! ¡Hala! ¡Wala! Nuestra visita a Perpiñán finaliza en el Castillet, donde tomamos el tren adaptado que ya conocéis de otro vídeo. Espero que Perpiñán, en el sur de Francia, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Wow! ¡Guau!